Golpe al narcotráfico, retén de personas que intentaban cruzar la frontera y protección a valores fueron parte de los resultados principales del trabajo que ha realizado el primer comando militar regional del ejército de Nicaragua en el tiempo comprendido enero a julio de 2021. Un retén de metatropas realizó la retención de dos ciudadanos de origen nicaragüense que ingresaban al país con el paso no habilitado por el carrito de la policía. Jalapa, procedente del territorio hondureño, a quien se le ocupó un arma corta y tres gramos de marihuana. Otro retén realizó la retención en el paso no habilitado del guineo, siempre en el municipio de Jalapa, en Teotecacinte, de los ciudadanos Jarvidismar Banega, Carlos René Osorio, Sevilla y Alan Antonio Gutiérrez, a bordo de un camión que trasladaban 300 bolsas de cemento de manera ilegal procedente del territorio hondureño. La retención de un ciudadano nicaragüense que pretendía salir por el paso no habilitado de los eucaliptos en el municipio de Jalapa, trasladando 400 libras de azúcar de manera ilegal de Nicaragua hacia territorio hondureño. La captura en el sector de la Ceibita, en la carretera hacia el municipio de San Juan de Limay, del ciudadano Maynor José Aragón, originario de León, quien trasladaba 280 paquetes de cocaína equivalente a 332.61 kilogramos de cocaína. La retención de tres ciudadanos de origen nicaragüense que pretendían salir por el paso no habilitado de aguas calientes en el municipio de Jalapa, trasladando 3.108 pares de zapatos de manera ilegal del territorio nicaragüense hacia territorio hondureño. La captura en la comunidad de Santa Rosa, municipio de Jalapa, del ciudadano José María Ochoa, originario de Jalapa, quien trasladaba 1.030 óvulos de marihuana equivalente a 437.14 kilogramos procedente del territorio hondureño. La retención de dos ciudadanos nicaragüenses que ingresaron al país por el paso no habilitado de Guanzapo en el municipio de Jalapa, trasladando 50 quintales de cemento de manera ilegal procedente del territorio hondureño hacia nuestro territorio. La retención de un ciudadano de origen nicaragüense que ingresó al país por el paso no habilitado de Casaquemada, Jalapa, a bordo de una motocicleta procedente del territorio hondureño, a quien se le incaptaron 83.6 libras de marihuana. Nuestras tropas realizaron la retención de 167 migrantes de origen cubano, haitiano, chileno, brasileño, africano, venezolano, dominicano e hindúes que pretendían cruzar la frontera hacia el territorio hondureño de manera ilegal por los pasos no autorizados de Aguascalientes, los eucaliptos, el guineo, Casaquemada, en el municipio de Jalapa. Se retuvieron un vehículo por contrabando de café y apoyamos a los productores en el traslado de valores por el orden de los 416.668.327 Córdoba y 1.160.000 dólares, que es el aporte del ejército a la cosecha cafetalera psicoproductiva 2020-2021. Según el coronel José Ilcías Rizzo Rizzo, el plan permite brindar protección y seguridad a las familias y comunidades. La valoración del plan es que los objetivos previstos en el mismo se cumplieron de manera exitosa, las fuerzas y medios empleadas en el plan ejecutaron las medidas operativas según lo planificado, la ejecución del plan propició un ambiente de seguridad y tranquilidad. Se emplearon más de 38.000 efectivos militares, los cuales cumplieron 24 misiones diarias en la primera región. El resumen general de lo que hemos venido abordando de enero a julio, tenemos que hemos cumplido 5.191 misiones con el empleo de 38.758 efectivos para un promedio de 24 misiones diarias que cumple este comando en toda la región militar. Los resultados operacionales se dieron a conocer a través de un desayuno, trabajo con hombres y mujeres de prensa de Estelí, Madrid y Nueva Seguvia. Para Noticias al Cierre les informó Tatiana Ruiz.